Cuba Información Raúl Antonio Capote fue durante años agente de la seguridad cubana infiltrado en la llamada disidencia aliada de Estados Unidos. Nos cuenta un viaje a la zona de la Sierra del Escambray junto a uno de sus jefes en aquel momento, el agente de la CIA René Greenwald. Capote recuerda que en una carretera recogieron en su vehículo a una niña de 15 años. El agente de la CIA, René Greenwald, preguntó a la niña cubana sobre su escuela, sobre las asignaturas que estudiaba y sobre su esperanza en el porvenir en su país. Aquella niña campesina le respondió con total seguridad que tenía garantizados derechos fundamentales que son negados a tantas niñas y niños de zonas rurales en los países cercanos. Y le habló con orgullo de su escuela y de los médicos de su comunidad. El agente de la CIA le comenzó a hablar mal de la revolución y la niña, educadamente, le paró en seco. Todo lo que usted ve aquí se hizo después de la revolución, le dijo, hasta la carretera por la que rueda este carro. Cuando llegaron a su destino, él sacó la billetera y ofreció dinero a la niña para que se comprara algún regalo. Y le respondió, Lesbia se llama esta niña, no es un personaje de libro e impactó tanto aquel agente de la CIA que comenzó a usar su nombre como seudónimo en la comunicación con los llamados disidentes cubanos. Raúl Antonio Capote dice que desde aquel día se acuerda de lesbia y que fue inspiración para su difícil trabajo secreto en defensa de la revolución cubana desde las mismas entrañas del enemigo.